Hola amigos de Emprendetube, hoy estamos en un nuevo vídeo y les voy a contar una herramienta ultra secreta que utilizo para trabajar con clientes no tan así en realidad, pero quizás varios de ustedes sí la conocen, la verdad que es algo bien sencillo esto tiene que ver y va a aplicar mucho probablemente para todos ustedes que alguna vez tienen que mandar un correo con alguna propuesta comercial o a veces uno envía un correo para cobrar y necesita saber si realmente la persona a la que recibió el correo electrónico lo leyó o no y en el fondo incluso sirve un poco para medir el nivel de interés que puede tener la persona o no también en lo que uno envió es una herramienta que yo utilizo muchísimo ya que en mi día a día mi negocio está muy basado en tratar siempre o hacerlo en realidad porque en general lo hago harto, venderle servicios a otras empresas desde hace ya bastantes años y por tanto en la parte de ir mejorando la gestión comercial uno va encontrando ciertas herramientas que te van sirviendo las va probando y esta es una que para mí es fundamental en mi día a día, la utilizo bastante y es simplemente un plugin, una extensión más bien dicho de Chrome, de Google Chrome que se puede incorporar a correos de Gmail y entiendo que quizás tiene también extensiones para otros yo la verdad que lo que ocupo para ocupar, para incluso revisar mis correos corporativos es Gmail entonces yo se las voy a mostrar para Gmail y que lo que hace es simplemente avisarte si alguien leyó o no leyó tu correo electrónico, cuántas veces lo vio y te da una data simplemente y te sirve mucho para la tomada de decisiones así que ahora en un momento les voy a mostrar directamente desde mi correo electrónico cómo funciona, cómo se llama, dónde se instala, etcétera es muy muy sencilla, me va a tomar un minuto y de verdad que creo que les va a servir muchísimo pero antes de comenzar como siempre quiero pedirles que si no se han suscrito por favor se suscriban al canal, como saben somos un canal de emprendimiento subimos vídeos de emprendimiento, herramientas como este, financiamiento una serie de cosas que les sirven a los emprendedores así que de verdad que si no se han suscrito y no han activado la campanita de notificaciones quizás está suscrito pero no ha activado la campana les pido que por favor lo hagan y ahora sí vamos a ver cómo funciona esta herramienta secreta espía ya están viendo mi pantalla, este es directamente mi correo electrónico principal donde gestiono varias cuentas corporativas este es un correo de Gmail y de hecho hay una opción para que uno pueda trabajar con el correo corporativo y traerlo directo y es que es absolutamente gratuita desde Gmail perdón, desde el servidor que tú tienes a Gmail y yo lo trabajo desde acá de hecho normalmente trabajo con varios de estos correos abiertos aquí tengo cinco cuentas y este es uno de los que más utilizo para gestión comercial porque aquí tengo asociada mi cuenta de mvera.alfa.consulting.cl que es una que utilizo mucho, envío propuestas prácticamente a diario y MailTrack, que así se llama la herramienta que vamos a ver que es absolutamente gratuita ¿qué es lo que hace? lo vamos a ver acá con un ejemplo con un correo electrónico aquí si ustedes se fijan estos dos tics que están acá de hecho voy a volver atrás porque la idea era haber pasado solamente aquí aparece aquí solamente con pasar el cursor por encima yo tengo acceso a estos dos tics que ustedes ven acá que eso en el fondo es parte de lo que está incorporando MailTrack que seguido a esto les voy a decir obviamente cómo se hace esto cómo instalé esto en mi correo electrónico y este es un verificador si ustedes se fijan ahí de que la persona a la que yo le envié este correo electrónico lo ha leído, o sea, lo leyó hace tres meses me dice acá y si yo me voy acá, ya, aquí está el primer correo que envié aquí, ya, y aquí si ustedes se fijan aquí me dice que la persona ha leído el correo dos veces me dice que la primera lectura fue hace 53 minutos después de enviarlo y si hubieran pasado más cosas también me lo muestra en esta y aquí puedo tener la opción de un historial completo de actividad y aquí yo después envío un reenvío porque no tenía, no había tenido respuesta entonces también me indica que efectivamente fue también leído el mensaje entonces yo con esto puedo verificar si mi propuesta comercial llegó si fue interesante, si no e incluso MailTrack te envía un reporte diario que tú lo puedes configurar donde te indica un resumen de todos los correos electrónicos que tú enviaste en el día y te dice cuántos fueron leídos, cuántos no fueron leídos y específicamente cuáles fueron leídos y cuáles no han sido leídos para que a partir de eso tú veas de repente quizás escribiste mal una dirección o eventualmente quizás tu cliente te la dio mal o etcétera, algo pasó que ese correo no fue visto y puedas insistir o tomar la decisión que tú estimes de acuerdo a tu proceso comercial pero tienes la información precisa adicionalmente también otra función que tiene MailTrack que es completamente automática por ejemplo tú mandaste una propuesta ahora en este minuto y tu cliente la abrió inmediatamente y además la empezó a reenviar a otros y además la empezó a abrir más veces es decir, empezó a tener mucha, mucha actividad en poco tiempo MailTrack te envía un mail diciéndote ojo, este mail lo están mirando mucho de hecho es como una cosita con fuego que aparece o sea, indicándote que tiene mucha actividad eso te puede decir claramente que lo que enviaste fue súper interesante que la persona lo está viendo y es un indicador para que que probablemente está diciendo que si es una gestión comercial, por ejemplo es un cliente que muy probablemente finalmente va a cerrar contigo porque está muy interesado de lo que le estás diciendo y también que tienes que estar atento porque ese cliente probablemente te va a contactar te va a mandar un correo de vuelta o te va a hablar por WhatsApp o te va a llamar por teléfono porque estás súper interesado y si no lo haces y si pasa un tiempo, un par de días hazlo tú porque si estuvo súper interesado en esto ahí hay algo que tú podrías perfectamente retomar para llevar a un cierre insisto, si es que esto fuera una gestión comercial yo tengo MailTrack muy asociado al tema ventas porque es lo que más hago con la herramienta esas son básicamente las funciones de MailTrack ¿Cómo lo hace? Súper sencillo MailTrack simplemente te inserta una imagen en el correo electrónico y esa imagen que va como oculta por decirlo de alguna manera es la que permite hacer el traqueo y seguimiento de ese correo electrónico tecnología súper, súper simple pero a mí me encanta la encuentro súper efectiva tampoco es radical que te va a cambiar la vida ni te va a convertir en una súper máquina de la gestión pero créeme que funciona y funciona bastante, bastante bien ahora vamos a la parte de cómo hago esto ya, si les gustó ahora vamos al cómo lo hago atención acá me voy a cambiar directo a una pestaña de navegador acá es algo donde yo tengo la sesión abierta tanto a mis pestañas no lo estoy haciendo ni incógnito ni nada y me voy a ir a Google ya, me voy a Google.cl acá y aquí voy a buscar extensiones de Chrome ¿Qué son las extensiones de Chrome? son elementos con funcionalidades específicas que tú le puedes agregar a el navegador Google Chrome entonces tú pinchas acá ya y aquí te va a aparecer la tienda de Google Chrome algunas son pagadas otras son gratuitas hay muchas que son gratuitas denle una vuelta a esto porque en realidad hay muchas que funcionan muy, muy bien probablemente voy a hacer un par de videos y déjenme en los comentarios en realidad si quieren que haga más videos sobre lo que hay disponible en la Chrome Web Store cuáles utilizo yo y cómo las utilizo ustedes me dicen en los comentarios si les parece interesante y dependiendo cómo ande eso podría hacer un par de videos porque hay varias extensiones además de MailTrack que son muy, muy interesantes que facilitan mucho el trabajo diario y acá simplemente buscador de mano izquierda y voy a colocar MailTrack hay otras extensiones y programas que hacen esto también yo he probado varias y la verdad que con la que me he quedado y que es absolutamente gratis es MailTrack y no he tenido que probar otra porque funciona perfecto y simplemente acá si yo no la tuviera instalada me voy a pinchar y después me va a dar la opción de instalarla y está lista eso no hay que loguearse nada o sea te va a pedir conectar con Google sí, con Google y está lista y va a refrescarse la página de tu correo electrónico donde lo estás viendo y se acabó y está lista y de aquí para adelante tienes seguimiento de tus correos electrónicos aquí si ustedes ven es la que yo tengo añadida eso es lo que quería contarles el día de hoy ojalá que les haya servido muchísimo ahora ya tienen una herramienta muy simple como vieron para poder tener una idea de si efectivamente el correo electrónico que ustedes enviaron con su propuesta comercial o cobranza o lo que sea efectivamente fue leído o no incluso con la posibilidad también de entender si van por buen camino respecto de que hay una demostración de interés por parte del otro y si les gustó este video les pido por favor que le puedan dar manito arriba nos ayuda un montón con el canal para poder producir estos videos y de verdad que agradezco muchísimo cuando ustedes lo hacen lo mismo también que por favor compartan estos videos con más emprendedores y nos vemos en un próximo video ya cortanlo por favor y ahora